Quise ser tu héroe en esta guerra Y me encontré en el rato de tu silencio Si pudiera desnudar tu voz Y solo rato Tomar sus melodías Yo nunca cambiaría Todas esas heridas Por esta combo Caminaste Y si me sobrepuente Y al atardecer Ya no encontré tu rastro Si pudiera desnudar tu voz Y solo rato Tomar sus melodías Yo nunca cambiaría Todas esas heridas Por estar con vos Y nunca te diría Que no hay otra salida Para escapar con vos Y nunca te diría